El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la conferencia matutina como testigo del cambio de presidencia del Consejo de Comunicación. Durante la mañanera, el mandatario mexicano reveló que se eligió al Palacio Nacional como la sede para el cambio de presidencia, ya que es la casa de todos los mexicanos y vamos a ser testigos de esta transición. Agregó que José Carlos Azcárraga Andrade saldrá de la presidencia del Consejo de la Comunicación, mientras que Francisco Casanueva Pérez se convertirá en el nuevo líder. Por ello, le pidió que continúe sumando esfuerzos en el Consejo de la Comunicación para el Bienestar Social.